La Asociación de Escuelas de Fútbol de la Ciudad de Concepción, conjuntamente con la Municipalidad Local, dirigentes de la Liga Concepcionera de Fútbol y de la Federación Concepcionera de Fútbol de Salón, rendirán un merecido homenaje al otro era gran salonista, futbolista y posterior director técnico de escuelas de fútbol, clubes y selecciones de las Ligas de la Unión del Fútbol del Interior, profesor Antonio Sallas Mora, y su eterno asistente técnico, Edgar Amaro, con quien dirigió la Escuela de Fútbol del Centro de Desarrollo Municipal hasta su muerte. El tributo se extiende a todos los deportistas concepcioneros quienes lucieron su estampa a nivel nacional como internacional, lo adelanta Gabriel Riveros, el director de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Concepción. Un monumento al futbolista, y en realidad ese gusto es homenaje a todos los futbolistas que surgieron de acá de la Escuela CDB. Ahora, ¿cuándo esto se inaugura? Porque lo de, para nosotros, identificado con el profesor Antonio Sallas, al menos ya está terminado. ¿Para cuándo la inauguración? La inauguración sería este sábado, justamente la Asociación de Escuela de Fútbol de Concepción está terminando también el campeonato, homenaje al profesor Sallas este sábado, entonces decidimos también este sábado. ¿La hora? La hora sería de las once y media, por ahí, la inauguración del gusto, pero el campeonato empezaría a las ocho de la mañana. Y también hay otro gusto preparado, al menos la base del gusto. Sí, esa base va a ser un gusto de un boxeador ahí. Y el que está creando el gusto es el Orlando González, va a tener el privilegio de invitarle a uno de los íconos de Asunción, que va a venir a hacer su retiro acá en la ciudad de Concepción. Y estamos viendo para hacer el paseo del deporte prácticamente acá enfrente del Polideportivo. Ojalá se dé y ahí tenemos un mural que podemos hacer el salón de los deportistas y haciendo un mural ahí por el frente del Polideportivo. Y la cancha de fútbol del estadio, por ejemplo, se quedó ahí. Mandamos la nota a nosotros en Asunción para que nos habiliten. No nos dieron todavía respuesta, pero vamos a insistir para que nos puedan acceder a eso y poder terminar nuestro anhelado estadio.